Tips de vida, directo al corazón, todos los sábados a las 9 de la noche, en su tercera temporada. Tips de vida en familia. Vamos a entrar a tu hogar, vamos a entrar al corazón de tu casa, te vas a ver identificado con nosotras y con todos los temas que tenemos para ti. Con la doctora Astrid de Lugo y su hija Astrid de Lena. Tips de vida en familia. Es maravilloso que sigan con nosotros, que nos acompañen una vez más. Recuerda, todos los sábados a las 9 de la noche, por DAT Televisión.